New Romantic Sailors Sailors New Romantic Sailors Sailors Al fin tomaste noción de que New Romantic Sailors Todo ha cambiado aquí Oh, soy yo Existen miles de mundos sin contar Afuera mundos que no se pueden mirar Knock, knock, hacia el cielo ve Knock, knock, las puertas abriste Iremos juntos a bordo de este Starship Sailors Let's go Sailors Let's go Más allá de la luz que se ve ¿Qué aventuras deseas? Vamos rápido En el espacio-tiempo en Hyperdrive Tuve tanto el nivel Por eso entonces Tu mano debería tomar Quiero aventuras Esa es la actitud Que a tu respuesta llevo Y por eso quiero Quiero contigo ir A ese azul mar Del planeta rojo lunar Y nada New Romantic Sailors Sailors New Romantic Sailors Sailors Trasé Estas letras en revés New Romantic Sailors Yo sé Que hay un lugar que nos llama en Diversión Existen miles de mundos sin contar Afuera mundos que no se pueden mirar Shock, shock Peligrosa luz Shock, shock La ventana refleja Una estrella Que hace que nuestro Starship Sailors Let's go Sailors Let's go Gozuna vez en la galaxia Quiero más aventuras Nos alejamos De la ciudad con este Lace, baby No regresen murmuras Ven, no se cansó Te debería abrazar Quiero aventuras Por nunca hacerlo La curiosidad arde en mí Y por eso quiero Quiero contigo ir A bailar en la oscura nieve En ese astro Blanco New Romantic Sailors Sailors New Romantic Sailors Sailors Yohanan Girón Mari Oh, yes Liri Divoco Yes Toma esto Rico Chaleta Mi Mi Sailors Sailors Let's go Sailors Let's go Más allá de la luz que se ve ¿Qué aventuras deseas? Vamos rápido En el espacio-tiempo en Hyperdrive Sube tanto el nivel Por eso entonces Tu mano debería tomar Quiero aventuras Esa es la actitud Que a tu respuesta llevo Y por eso quiero Quiero contigo ir A ese azul mar Del planeta rojo lunar Y nadar Y nadar Quiero más aventuras Por nunca hacerlo La curiosidad arde en mí Y por eso quiero Quiero contigo ir A bailar en la oscura nieve En este astro Blanco New Romantic Sailors Sailors New Romantic Sailors Sailors